Bueno, vamos a Villarejo de Fuentes, en Cuenca, se encuentra inmerso en sus populares y tradicionales fiestas, en este caso en honor al Cristo de los Pastores. Hoy lunes, además de la procesión que junto al Cristo de los Pastores recorre la Virgen de Fuentes, se celebra su tradicional, ¿por qué sí? ¿por qué no? Es una divertida subasta en la que nuestros compañeros han pagado la anovatada. ¡Dale, al hombro! ¡Dime Cristo de los Pastores! ¿Y por qué Cristo de los Pastores? Pues porque la hermandad antigua, la hermandad de entonces, la hacían los pastores. Pues hoy hacemos la procesión del camino del pozo. El arco cada año lo paga una persona que lo ofrece, hay lista de espera para pagar las flores. Pesa sobre 750 kilos. La devoción es tan grande que aquí ni peso ninguno. Llevo 35 años llevando al santo, desde muy crío, y hasta que tuve una lesión, tuve un accidente, y me caí unas portadas encima. Y a partir de entonces ya no lo llevo, pero estoy aquí. Estoy llevando siempre la horquilla con mis compañeros. El Cristo de los Pastores por delante, la Virgen de Fuentes a patrona de Villarejo de Fuentes por detrás, ¿no? La Virgen de Fuentes sale hoy en procesión, según dicen los más mayores, porque estaba en la ermita, a 8 kilómetros del pueblo. Y hoy, el segundo día de fiesta, la traían al pueblo y se encontraba con el Cristo. Están, precisamente, están guapos. Yo es que me emociono viéndolos. Aquí salen billetes como agua, ¿sabes? Aquí billetes, eso de la moneda, encima que pesa mucho el Cristo, le echan monedas, pesa más. Aquí billetes, papel y morado mejor. Pues ¿sabes lo que recogé? 14 o 15 millones todos los años. Que se recorre medio pueblo, parando en todas las puertas y la gente le echa la voluntad al santo. El dinero que se da, ¿a qué va destinado? A la fiesta. Ahora la banda se parte en dos. Una parte va con la procesión normal y la otra se queda con el porqué sí y el porqué no. Eso va uno, este índice dice 100 euros porque bebas chocolate en un orinal. Y tú si no quieres beber chocolate, tienes que pagar el doble. ¿200? Claro, pues el año pasado a un músico casi le afeitan la barba. ¿Casi le afeitan la barba? Sí, y estaba ya que dice ya no tengo más cuartos. Llegó otro y dijo no, no, yo pongo para que no le afeiten. O sea que, pero le faltó muy poquito, muy poquito. A mí me hicieron de comerme cuatro huevos crudos, nada más levantarme, nada más bajar a la procesión. Tú ves preparada, ves preparada que te vas a poner buena. Dos, porque muerda Esteban una manzana con Lucía. Cinco euros por bailar con Joel. ¿Seis? ¿Por qué no? Diez euros porque sí. Doce porque no. Quince porque sí. Veinte euros para que dejen de grabar. El que quiera que venga y lo vea. Pues tus deseos son órdenes. David, deja de grabar. Cinco euros porque el cámara se pone un pañal. Y es que si por algo se caracteriza el Cristo de los pastores de Villarejo de Fuentes, es por su tradicional. Porque sí, porque no. Bueno, pues hay amistad, nuestro compañero David bailando estupendamente. Gracias.